Ya estamos de regreso en Francamente, que no hablas, que sí, Jaime Panqueva, nuestro invitado de hoy. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Jaime. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Un gusto estar otra vez aquí. Pues, hace tiempo venías trabajando con un equipo de, un grupo de ciudadanos en la creación de este fomento cultural en Irapuato. Sí. Ya por fin se consolidó. Pues, ya teníamos desde septiembre del año pasado ya hecho la cuestión legal. Estamos esperando las aprobaciones que te dan el SAT principalmente para ser donatario, poder recibir donaciones. Como asociación civil. Como asociación civil, sin ánimo de lucro y específicamente dedicada a fomento cultural, a las artes, pues, principalmente. Pero ya en lo que el SAT decide y todo, dijimos, no, ya tenemos que estrenarnos. Ya, pues, cada quien, pues, somos un grupo de seis personas que, pues, cada quien hace, va trabajando también sus proyectos y sus asuntos. Y dijimos, pues, vamos a hacer ya la primera actividad y la estrenamos el día de la Candelaria. O sea, fue el celebrar el fuego de la Candelaria y, pues, hicimos una actividad, pues, especial en el Museo de la Ciudad. Hicimos, pues, queríamos hacer algo diferente. Entonces, hicimos una, pues, una mezcla entre conciertos con jóvenes solistas irapuatenses. Y también presentamos una exposición, se abrió una exposición también de jóvenes plásticos, de la plástica local. Y al mismo tiempo hicimos un performance en vivo y, bueno, y como era el 2 de febrero, pues, no se podía celebrar sin tamales. Entonces, también hubo tamal para todos los que nos acompañaron. Entonces, fue un rato muy... Buena asistencia. Sí, 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 se llenó muy bien. Si no fueron por el arte, fueron por la música o por los tamales. Entonces, creo que será la... Oye, ¿qué necesidades detecta la C de ustedes? ¿En qué les gustaría enfocarse a trabajar? Tenemos en varios puntos. Uno de ellos es, además de este tipo de eventos, de empezar a crear, pues, una comunidad que ya, pues, que hay, existe ya en Inapato. Pero fortaleciendo y aumentando. Tenemos una serie de proyectos editoriales de publicación de una revista sobre temas culturales también. Estamos también trabajando, queremos hacer una... A través de una página que estamos diseñando, hacer una galería virtual de arte irapuatense, donde los jóvenes o los, pues, artistas que estén trabajando en plástica, pues, puedan mostrar su obra, puedan acceder cualquier persona en cualquier parte del mundo y verla. E incluso, bueno, no sé, ya ponerlos en contacto si están interesados en la obra como tal. Entonces, son algunos de los proyectos que hay. Tenemos también una serie de conciertos, hablado ya con el obispo de la ciudad para hacer en la catedral, hacer uso del órgano de la ciudad. ¿Está en buen estado? Está en buen estado. Está en buen estado. Falta hacer todavía un peritaje ya con el que va a hacer el concierto, pero la idea es hacer una serie de conciertos también aprovechando el órgano y la catedral. En eso ha estado muy abierto el obispo. Y, bueno, ahí, aparte también, pues, seguimos en los talleres, en las cuestiones de capacitación también de nuestros artistas. ¿La administración municipal se maneja con una casa de cultura todavía? No, no, es un instituto municipal. Ya es un instituto municipal. Es el INCAR, sí, sí. ¿Y ya hay titular también? Sí, sí, ya ratificado Federico Vargas, justamente. ¿Están trabajando con él? Y estamos, sí, claro, la idea. Es sumar. O sea, no es hacer, exacto, no es estar aparte, sino justamente ahorita fue, lo hicimos en conjunto también con el Museo de la Ciudad, ¿no? Y nuestra idea es justamente esto, sumar y ayudar a, pues, a guiar, orientar, apoyar y difundir, porque también a veces, muchas veces, lo que hace falta es darle más difusión a los eventos para que la gente se entere. Entonces, pues, estamos juntando ya con, incluso con medios de comunicación locales, pues, para llegar a espacios, para, pues, empezar a difundir las actividades que se van a hacer. ¿Hay presencia del Instituto Estatal de la Cultura en Irapuato también? El Instituto Estatal de la Cultura. Pues, como tal, no. No, como tal, no, pero hay algunas actividades que lo ha coordinado con el INCAR. O sea, el estatal trabaja directamente con el municipal, o ha trabajado, y, digamos, para algunos proyectos, pues, ellos se han sumado para presentar. Y ahora ya tienen ahí algunas universidades, ¿no? Tec de Monterrey, y algunas otras. Sí, también, pues, he trabajado con, pues, he colaborado, por ejemplo, con el Instituto Irapuato. Bueno, el Tec de Monterrey también trabaja mucho en coordinación con el INCAR. Sí, también. Bueno, sí, también con instituciones, incluso los colegios, también están muy interesados en ayudar, ¿no? En el Instituto Kibling, por ejemplo, el Alexander Bain, están muy abiertos a, cuando hemos llevado, por ejemplo, escritores, pues, han abierto dos puertas para ellos, ¿no? Para hacer los puertos. Sí, claro. Oye, y acercarse a los empresarios de Irapuato, pues, también, digo, aquí ha funcionado el modelo. Sí, pues, justamente, justamente, para la AC, la AC la formamos justamente con ese objetivo. O sea, porque, pues, como persona natural, tú llegas a pedir ayuda y es un poco más complicado, porque, pues, fiscalmente te permite hacer deducciones si tienes, si haces donaciones a una AC. Entonces, en nuestra, o sea, estamos pendientes de ya que salgan los trámites del SAT para ya, justamente, hacer casi que la visita y programar. Normalmente, las grandes empresas ya se mueven con otros tiempos. Ya no será 2016, quizás, sino ya finales de, o finales de este año o principio ya del 2017, ¿no? Porque eso normalmente se planean. Pero nuestra idea, justamente, es tener una capacidad económica a través de esas donaciones para poder, pues, gestionar mejores o publicaciones, por una parte, o eventos también culturales. Traer gente de afuera también. Claro. Ya van a tener teatro en Irapuato. Sí, sí. Un anhelo, una lucha de muchos años. Ese tratado es como la justicia que tarda, pero esperamos que llegue, ¿no? Finalmente, ¿no? Están contentos con el proyecto, el avance ha sido, pues, ahí un poco accidentado, pero ¿cómo se sienten con respecto a eso? ¿Qué dice la autoridad? ¿Cuándo estará listo? Pues, la autoridad, bueno, listo dicen que más o menos un año, hubo ahora, hace poco, pues, justamente unos reportajes sobre que ya habían gestionado una serie de recursos ya para los aditamentos interiores, ¿no? Para la cuestión escénica. Muy importante, ¿no? Sí, claro, esencial. ¿Por qué? El proyecto, yo en detalle no lo conozco, o sea, no conozco esto, pero dicen que más o menos estará unos seis meses, un año. Yo creo que más o menos un año, de aquí a un año confío en que ya esté funcional, ¿no? Y justamente, pues, estamos haciendo ahorita un acercamiento con el Teatro del Bicentenario, hay que acercarse a los modelos que funcionan bien, ¿no? Y, pues, justamente para ver cómo se puede gestionar adecuadamente el teatro para que sea un foro, pues, importante, que sea algo, salir de un auditorio muy pequeño, muy rudimentario a un teatro, pues, ya verdaderamente hecho para teatro, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para la ciudad para que este sea el corazón de las artes y de las escénicas en Iguacuato. Sí, porque luego por las, la administración pública, pues, por llenar, trae las obras de teatro de las telenovelas, eso que nos ha pasado acá. O los eventos políticos y los teatros terminan convertidos ahí en plazas públicas, ¿no?, como para mítines. Sí, exactamente. Si quiere estar la sociedad civil. En eso estamos contando de… Por ejemplo, ya el hecho de que el Teatro del Bicentenario sea un productor de ópera reconocido a nivel nacional, pues, puede ser un buen principio, ¿no?, para retomar las producciones que ya se hacen acá. Pues, yo no sé si producción de ópera, los tamaños son bastante diferentes, ¿no?, en cuanto a, pues, de la dimensión. Los teatros son diferentes, el foro, sí. Pues, Bellas Artes está retomando lo que hace el… ahorita he puesto una… no me acuerdo cuál ópera fue, pero fue una producción del Teatro del Bicentenario. De Coleto, creo. La tomó Bellas Artes, ¿no? Pues, son escenarios, pues, muy, muy grandes, pero con Alonso Escalante, pues, queríamos empezar a hacer acercamientos para traer también, no solo, ¿no?, ópera, o quizás, pero también solistas de música clásica, conciertos, teatro, han traído también muy buen ballet de aquí a León. Entonces, pues, también hay que acercarse al que está haciendo bien su trabajo para tratar de hacer el trabajo también como ellos, ¿no? Esa es como la… creo que debe ser la premisa. Hubo empresarios participando en esa petición de que se construyera el teatro. Creo que ahora deben continuar para dotar al teatro de contenido, ¿no? Sí, sí. Para que no lo abandone. Bueno, sí, sí, la idea es que, no, no, la idea es que es estar encima de este teatro para que funcione bien, ¿no?, funcione como debe ser. Creo que la ciudad lo necesita, o sea, estamos a momentos de espacios. Ahorita no hay lugares verdaderamente adecuados como teatro en la ciudad. Desde que se acabó, desde que se hizo el auditorio, el único escenario medianamente hecho como teatro o auditorio es el de la prepa oficial, el MC, pero, pues, no es un teatro. Y algo en el TEC de Monterrey también, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Y el TEC de Monterrey tiene otro? No, bueno, dicen que es un teatro, pero no está adecuado, es un auditorio, o sea, tú, ni siquiera las graderías son de… son plegables, ¿no? O sea, no está hecho como un auditorio. La acústica no es buena. No sé si me vayan a matar los del TEC de Monterrey, pero cualquiera que vaya a un espectáculo sabe que no se va a oír, no va a tener la calidad acústica de un teatro. Oye, ¿y buscarán intercambio con otros municipios, con la sociedad civil? Pienso ahora, por ejemplo, aquí hemos tenido gente de Acámbaro, de Salvatierra, de Valle. Igual, movimientos ciudadanos, ¿no?, que están buscando. Sí, claro, claro. Sí, pues tenemos buenos amigos. Aquí estuve el otro día con amigos de Acámbaro, en Celaya también, sí, y en Salamanca, que es pues nuestra ciudad así más cercana, somos ya zona… Conurbana, casi. No, no conurbana. Metropolitana. Metropolitana, exacto, somos zona ya metropolitana. Y es curioso, por ejemplo, eventos que se han hecho en Salamanca, va gente de Irapuato y viceversa. A veces a cosas que se hacemos en Irapuato, viene gente de Salamanca, son 20 minutos de trayecto, o sea, no es… Y además se están convirtiendo en una comunidad ya más global, con la presencia de trabajadores y ejecutivos de empresas de otras partes del mundo, ¿no? Sí, yo creo que se debe volver, lo hizo Tala Solorio en el anterior, que fue la integrada directora del IMCAR, detonar esa relación con Japón para justamente hacer eventos, ¿no? A través también de la… hay una asociación de Japón-México que presentó ahí sus posiciones, trajo algunos artistas de… Pues de música folclórica o música japonesa. Tradicional. Tradicional, sí. Y creo que se puede perfectamente volver a través a detonar esto, ¿no? Sí, hay posibilidades, hay hasta… pues ahora hay alemanes, está La Gela también, por ejemplo, entre las empresas alemanas. Hay empresas italianas, o sea, creo que hay muchas posibilidades, pero hay que enfocar… Otros candidatos a donadores. Se pueden enfocar, claro, la idea es enfocar bien los recursos para poder presentar algo, pues que creo que la ciudad lo tiene más que merecido, digo yo. ¿Quiénes son los seis integrantes? Ah, bueno, está nuestro presidente que es Miguel Ayala Espino, que es un… Ah, buen amigo. Muy conocido. Lo mandamos a saludar a Miguel Ayala. Muy conocido, él es nuestro presi. Está Marco Banzini, que él es nuestro tesorero. Están dos jóvenes escritores irapotenses, que son Alejandro Palizada y José Antonio Banda. Alejandro es narrador. José Antonio Banda es premio nacional de poesía sonora del 2014. Es poeta y Francisco Maxuini, que también es un… pues vive en Irapuato. Y yo soy el secretario ejecutivo. Soy el que ejecuta. Falta de mujeres. Siempre me dicen lo mismo. Me han dicho ya, es como la tercera o cuarta vez que me dicen lo mismo. Está abierta las puertas también. O sea, esos son los que con los que primero nos sentábamos a tomar el café y a decir qué cosas se podían hacer y qué no se debían hacer. Está abierta la asociación. Tenemos ya un correo electrónico que está bastante activo, fomentocultural.irapuato.gmail. Y estamos abiertos, recibimos… sí, de todas las edades, incluso ahí cubrimos prácticamente todo el espectro de 30 años en adelante. Y entonces la primera actividad fue un éxito, la de… Pues sí, yo digo que fue muy éxito. Fue en el Museo de la Ciudad. Sí, en el Museo de la Ciudad. Y tenía algo de curiosidad por la acústica del lugar, pero funcionó estupendamente. Fue piano y guitarra. Es lo que los intérpretes, todos jóvenes de 22, 21 años de edad. Entonces valió mucho la pena. Guitarra clásica y piano. También, bueno, Debussy, hubo Debussy, Ruiz Armengol. Bueno, fue un variado el espectro. Entonces creo que… ¿Alguna actividad que vayan a tener? Próxima. Poesía, sí, muy buen libro de Palmas. O sea, un regreso al siglo de oro, pero con técnicas muy contemporáneas, muy interesantes. Y la semana entrante nos visitan dos escritores. Leonardo Iván Martínez es poeta, viene el DF y también el DF de Rogelio Flores, que es un narrador, pues, iconoclasta, podemos decirlo así. Escribe sobre rock y literatura, ganó el premio LIPE el año 2014 y va a presentarse esa novela que se llama Un Millón de Gusanos. Entonces, a los amigos del rock, el dark, el punk, es muy interesante. Habrá tres presentaciones, incluso habrá… Tres presentaciones, pues, va al Instituto Irapuato, que también ha trabajado mucho con nosotros. Estamos por confirmar en la preparatoria oficial, para que los jóvenes escuchen estos textos. Y en la Casa de la Cultura, a las siete de la noche, igualmente. Muy bien. Los jóvenes estaremos al fin. Por lo pronto, más bien literatura, pero luego habrá otro tipo de actividad. Sí, claro que sí. Sí, ya tenemos prevista también una exposición futura, también, donde tenemos otros interesados. Bueno, pues, es la idea, a mover por ese lado. Perfecto, Jaime. Bueno, no a ustedes ni gracias por compartirnos esta iniciativa en Irapuato. Muchas gracias. Y también en unión con León, ¿no? Pues, digo, hay que… Que nos junten. Estamos muy cerca. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más, querés? No, es todo. Bueno, por lo pronto. Vamos a dar una pausa.